Ace Rubio Mia Bella Intento olvidarte pero es que de mi mente no sale Intento no pensar pero es que yo cargo con todo mal Sé que yo no te escribo pero lo hago en los instrumentales Sé que soy de la calle pero de calle con no mudarle No hay persona que sepa todo lo que de mi ella sabe No quiero ni salir para no pasar por todos los lugares No quiero ni saber lo que te destino a mi me despare Me llegan los déjà vu recuerdo como tu perfume huele De noche ya no te veo y el silencio sube por niveles Mi cabeza me dice que tú murió que yo a ti te suelte Pero no puedo porque mi corazón dice que no te deje Yo solo quiero dormir para poder soñar como tú vuelves Mia Bella te veo en las estrellas Cuando el sol se pone cuando la luna está llena Ojos verdes piel de porcelana cual doncella Baby si eres bella Mia Bella te veo en las estrellas Cuando el sol se pone cuando la luna está llena Ojos verdes piel de porcelana cual doncella Baby si eres bella Intento no agobiarte no 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 Yo no sé si enamorarme, no, 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 no Veo todas tus señales, oh, 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 oh Intento no agobiarte, no, 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 no Yo no sé si enamorarme, no, 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 no Veo todas tus señales, oh, 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 oh Intento olvidarte, pero es que de a mi mente no sale Intento no pensar, pero es que yo cargo con todo mal Sé que yo no te escribo, pero lo hago en los instrumentales Sé, sé que soy de la calle, pero de calle con no mudarle No hay persona que sepa todo lo que de mí ella sabe No quiero ni salir para no pasar por todos esos lugares No quiero ni saber lo que este destino a mí me dispare Me llegan los déjà vu, recuerdo como tu perfume huele